al merecimiento que van teniendo en su carrera profesional. Ustedes y en ustedes se confía auténticamente esta apuesta muy alta que México tiene para tener un gran desempeño en Rusia 2018. Sé que van preparados, que van mentalizados, que tienen actitud, pero que sepan que no estarán solos. Repito, un país entero les va a estar siguiendo. Les va a estar acompañando. Y la emoción que despierten aquí se transmitirá en buenas víveras para el buen desempeño de nuestra Selección Nacional. Integrantes de esta Selección Nacional, pongan muy en alto el nombre de México. Llévenlo, lo llevan a cuestas. Lo van portando en los colores del uniforme que llevarán. Hoy traigo mi corbata verde, 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 para que no haya duda. Portando la verde, que aquí estaremos todos los mexicanos llevando en el corazón los colores de nuestra Selección Nacional, los colores del tri. Vayan a triunfar, vayan a ganar, vayan con esa actitud positiva, constructiva y de triunfo, porque estoy seguro que aquí los habré de ver de regreso con la Copa Mundial que ustedes habrán de ganar. Muchísimas felicidades.